¿Qué es el periodismo independiente? Y un medio de comunicación, este, esta tinta que mancha y ese Infolibre que va por las redes, que tiene como misión cumplirlo. Infolibre viene a Sevilla, aunque vive en Sevilla, desde que pudimos darle a un clic y conocer el mundo por sus ojos. También nos manchamos venturosamente las manos de su tinta libre, pura necesidad de tener en los dedos, más que la versión oficial de la realidad, esos boletines oficiales que entre unos y otros hemos hecho del periodismo. Y quiere, Infolibre, que hablemos de periodismo independiente, que debería ser una redundancia, pero que últimamente tira peligrosamente al oxímoron. En una fórmula simple del manual del buen periodista, la información debe estar contrastada, una información debe estar contrastada. Y la opinión debe estar firmada. ¿Cuáles son las amenazas de la independencia del periodismo? La precariedad y el clientelismo, ambos producto de un desesperado intento de supervivencia. Frente a la idea del oficio, hay generaciones de periodistas jóvenes hoy, de profesionales, muy bien preparados. Y con más acceso a la información de la que hemos tenido nunca. Oportunidades. Bueno, oportunidades la tienen ustedes en la mano. Se llama Infolibre y se llama Tinta Libre. Una respuesta que combina el futuro al que dicen están abocados los grandes diarios internacionales. Los compañeros, los socios de Tinta Libre e Infolibre han hecho ya lo que dicen que el New Yorker y que el New York Times van a hacer dentro de tres días. Que es fijar una publicación en papel con una periodicidad determinada y tener información puntual, diaria en las redes, a través de la cabecera digital. Dentro de los síntomas de la crisis de la democracia, del sueño democrático, uno de los más graves es la descomposición del periodismo. El periodismo está viviendo momentos muy difíciles y es una de las claves, la información libre, la reflexión libre para que exista la democracia. No es simplemente que se esté maltratando a los profesionales, es que la propiedad de los periódicos pertenece a las multinacionales, a los fondos de especulación, a los bancos y somete la línea editorial a sus intereses. Así es imposible informar de manera veraz. El verdadero debate es periodismo riguroso e independiente o periodismo sometido. Y da igual que sea en digital o que sea en papel, si las redacciones son cada vez más pobres, con menos profesionales y sometidas a los bancos, es muy difícil opinar libremente en España de Telefónica, o de Repsol, o de Iberdrola, o del Banco de Santander, porque tienen comprados los medios de comunicación. Y no es que pongan un anuncio un día, que está muy bien, que vengan aquí y que se pongan un anuncio. Es que ponen, dicen, ¿cuánto queréis? Esto, aquí está. Y al día siguiente están llamando para decir, oye, esta información, a ver cómo se trata. Un periódico puede aceptar publicidad en su lugar completo para poner un anuncio y sea responsable el anunciante siempre que no vaya en contra y viole la línea de los derechos que quiera defender un periódico. Pero lo que no puede es someterse a la publicidad de Telefónica o a la publicidad del Banco de Santander porque inmediatamente te van a llamar para decirte lo que puedes o lo que no puedes publicar. Y entonces, la línea fue no aceptar dinero institucional en el capital fundacional, no aceptar dinero de las multinacionales y de los bancos y hacer que los dueños del periódico sean los propios lectores. Porque si queremos un periodismo digno, tenemos que pagarle a los profesionales. Es fundamental. Un periodismo digno no lo hacemos los que nos dedicamos a opinar o los blogueros. Necesitamos periodistas de información que contrasten una noticia, que investiguen, que la jerarquicen y que la conviertan en lo que debe ser un periódico, lo que debe ser una emisora de radio, un lugar para la información organizada y para extender los datos que después puedan sostener una opinión libre. La independencia ante los bancos y la independencia ante las organizaciones políticas para una información rigurosa necesita del apoyo de los lectores. Y si no queremos defender ni de los bancos ni de las multinacionales, tenemos que ser nosotros, nosotras, los dueños del periódico. Se trata de defender la pluralidad. Se trata de negarnos a que un gobierno ponga y quite directores de periódicos según sus intereses. Se trata de negarnos a que lleven el bipartidismo también a los medios de comunicación y que haya un gobierno que diga pues ahora va a haber dos periódicos controlados por mí, uno más progre y otro más conservador. Se trata de defender, como decía don Antonio Machado, el poeta que debería dar nombre a esta biblioteca, que para que exista libertad no se trata de decir lo que cada uno pensamos, sino que se trata de poder pensar lo que cada uno decimos. Y para eso necesitamos información rigurosa. Y esa es la aventura de Infolibre. Esa es la aventura de Tinta Libre. Y para eso es indispensable vuestra ayuda. Estoy seguro de que todos habéis escuchado hablar de periodismo independiente toda la vida. Y que no conoceréis ninguna cabecera del mundo mundial que no se autocalifique de independiente. Yo creo que hay un proceso paralelo entre lo que ha ocurrido en este país con la política y lo que ha ocurrido con el periodismo. Con muy variadas excepciones, yo creo que mucha gente ha dejado de creer en los políticos o en muchos políticos porque percibían o percibíamos que las decisiones que tomaban no estaban en sus manos, no estaban en la gente a la que elegimos para que las tomen, sino que estaban condicionadas por otros poderes. Uno de los problemas que ha habido es que en las empresas periodísticas dejó de haber, salvo excepciones también, que siempre las hay, dejó de ser un negocio de editores, de pequeños editores, o de editores de prensa, para convertirse en grandes negocios de comunicación. Y después de eso, lo que fue ocurriendo es que todo fue afectando al periodismo como ha afectado a la política y como nos ha afectado a todos en la vida. Es decir, que en muchas ciudades de España nacieron periódicos que surgieron en manos de constructores que estaban en la burbuja inmobiliaria y aprovechando la coyuntura y que utilizaban las cabeceras que se iban fundando para otros intereses muy concretos. Mientras tanto, mientras las empresas hacían eso, yo creo que los periodistas tampoco supimos entender en un principio lo que significaba Internet. Lo percibimos como un adversario, como un enemigo, como algo que venía a quitarnos la función que teníamos. Digamos, ah, ahora cualquiera puede informar y opinar y demás. Internet fue una cura inmediata de humildad que hemos tardado mucho en percibir desde los medios. ¿Qué hace el periodismo? ¿Qué debe hacer el periodista? ¿Y qué puede hacer un medio independiente? Lo que en ese caso hicieron muy poquitos medios. Que fue, primero, contrastar esa información, ver lo que era de verdad, lo que no era. Y una vez contrastada, titular con los culpables, con los responsables y decir claramente que si el corte inglés fabrica condiciones inhumanas, hay que decir el corte inglés. En un titular, no en el párrafo 17 y escondido. O mango, o zara. Eso es la función del periodista. Porque el periodista sí asume una responsabilidad. Y un medio independiente asume la responsabilidad de que si se equivoca, o injuria o calumnia, acabará en el juzgado, como debe ser. Y si no rectifica, tiene una responsabilidad. Y en Internet, los ciudadanos no tienen por qué tener esa responsabilidad. Y aunque la debieran tener, en muchos casos, eso es todavía un océano de lagunas que todavía no están reguladas. No se ha perdido la necesidad del periodismo. Al contrario. Desde, como decía David Simon, los poderes financieros han entrado en el periodismo, como han entrado en la política, como vienen condicionando las decisiones que se han venido tomando en la política, por ejemplo, a la hora de gestionar esta crisis, quiere decir que cabe, no solo cabe, sino que tenemos el deber de intentar seguir haciendo esa función. Porque es más importante que nunca. Pero yo quiero intentar convenceros, o por lo menos que reflexionemos juntos, sobre el hecho de que esa importancia de mantener y de cultivar y de alimentar esa función es una importancia de carácter ciudadano, no gremial. La cuestión es que todo irá peor si no conseguimos mantener y alimentar medios que cumplan esa función. Porque lo que les interesa a esos poderes es que no se cuenten determinadas cosas. A mí me parece que el periodismo tiene sentido y por eso reivindicamos que hay que darle valor y hay que pagar por él, aunque sea lo que cuesta un cubata al mes. Reivindicamos eso. Porque si no la democracia se debilita, pero se debilita además en términos prácticos. El periodismo tiene que ser útil, tiene que ser necesario. Esto tiene que ser un pacto entre periodistas y lectores, entre periodistas y ciudadanos. Y además defendemos que el periodista, para ser buen periodista, primero tiene que ser buen ciudadano. Porque si no, no hay manera, porque no existe el periodismo objetivo, como ya explicó Juanco, y porque la equidistancia es una manera de esconder la realidad y de favorecer interés. ¿Qué contamos en esto? De verdad, contamos e intentamos contar algo que pretendemos que sea compartido, que sea de verdad un pacto entre periodistas y lectores y consigamos recuperar nosotros la credibilidad perdida que nos la hemos ganado a pulso, esa falta de crédito y de verdad. Y demostrar que, aunque el negocio como empresa periodística tradicional esté pasándolo muy mal y lleve un camino muy incierto, creemos que el periodismo no solo es necesario, sino que se puede articular ahora por las nuevas plataformas y las nuevas vías que hay, de una manera que puede ser sostenible. Se ha demostrado en Mediapar y nosotros pretendemos demostrarlo aquí. Y yo estoy agradecido a que cuando venimos a contar estas cosas, acudáis, escuchéis y si además ahora queréis preguntar, discutir o plantear dudas, yo he encantado de escucharos. Muchas gracias. 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 Gracias.